Si buscas molestar a alguien, trata conmigo, es hora del duelo Pongo una carta boca abajo Terminó mi turno 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 No puede ser Estoy seguro de que te va a ser muy difícil aceptar perder un dueño Terminó mi turno ¿Qué? ¿Una carta mágica? No puede ser Jugaré con esta carta mágica No puede ser No puede ser Terminó mi turno 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Pongo una carta boca abajo ¡Terminó mi turno! ¡Gracias! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora voy a deshacerme de tus débiles monstruos! ¡Gracias! ¡Terminó mi turno! ¿Qué? ¡Una carta mágica! ¡Gracias! Jugaré con esta carta mágica Jugaré una carta mágica que me permite revivir a los monos del cementerio Renace en un suor Fue una buena jugada Y ahora, permítame hacer la vida Terminó el juego ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¿Qué? 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 Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte En un duelo de esta magnitud, cada movimiento es crucial Una carta en falso y puede costarte todo por lo que has estado luchando Si buscas molestar a alguien, trata conmigo, es hora del duelo ¿Qué? Pongo una carta boca abajo Terminó mi turno Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte No eres el único que puede colocar una carta de trampa No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente Observa y aprende Terminó mi turno Revela la carta boca abajo ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¿Qué? ¿Una carta mágica? No puede ser No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente Observa y aprende Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica Terminó mi turno Terminó mi turno Terminó mi turno Terminó mi turno No puede ser No puede ser ¡Suscríbete al canal! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Jugaré una carta mágica que me permita revivir a los monstruos del cementerio! ¡Renace el monstruo! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. Observa y aprende. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¡Suscríbete! Terminó mi turno. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Una carta mágica? Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte. ¡Suscríbete! Terminó mi turno. ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Señor! 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 Señor! Observa y aprende. ¡Suscríbete al canal! 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 Pongo una carta boca abajo Terminó mi turno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora voy a deshacerme de tus débiles monstruos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¿Qué? No me rendiré. No me rendiré. Es la hora de un duelo. No me rendiré. No me rendiré. No me rendiré. ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¡Revela la carta boca abajo! No me rendiré. No me rendiré. No me rendiré. ¿Qué? ¿Una carta mágica? No me rendiré. 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 Gracias por ver el video. 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 Observa y aprende. ¡Suscríbete! 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 Esta carta en modo de defensa Terminó mi juego ¿Qué? ¿Una carta mágica? ¡Revela la carta boca abajo! ¡Gracias! 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 No me retiré Estoy muy orgulloso de ti Gracias.